Soliloquio envuelve muchas cosas, envuelve el vivir, envuelve el convivir, envuelve el trabajar el desempeñarse diariamente en lo que sabes hacer, lo que puedes hacer y batallarle a todo y con muchas ganas esta canción se llama Soliloquio Ser y comprender y que te entiendan, es la clave del querer sin reprochar y sin sentirse sin salida, sin salida Siempre es la palabra que dijeron, que dijeron sin cesar, como el contrario en cada día que anochece, sin piedad Me vuelvo espejo que retrata y me delata, y me delata Cada pensamiento que choca, sin cesar, sin cesar Confianza es lo que busco en cada tiempo que brota de tu pelo y de tu andar que brota de tu pelo y de tu andar Volverse fuego de ansiedad Volverse hielo de soñar Volverse fiera que enloquece de bondad Que enloquece de bondad Es lo que llama reaccionar Con entera libertad La libertad de creer en el diluvio En el diluvio de amistad Me vuelvo espejo que retrata Y me delata, y me delata Cada pensamiento que choca, sin cesar, sin cesar Confianza es lo que busco en cada tiempo Que brota de tu pelo y de tu andar Que brota de tu pelo y de tu andar Volverse fuego de ansiedad Volverse hielo de soñar Volverse fiera que enloquece de bondad Que enloquece de bondad Es lo que llama reaccionar Con entera libertad La libertad de creer en el diluvio En el diluvio de amistad El diluvio de amistad Y el mañana de libertad Y el mañana de libertad El diluvio de amistad El diluvio de amistad El diluvio de amistad